En este año la institución educativa La Libertad inició el proceso de brindar la opción a los adultos de finalizar su proceso educativo en bachillerato y también en la parte de primaria. Actualmente tenemos tres grupos de adultos. Hubo un tiempo en donde llegó la información, la noticia de que había que suspender el proceso. Posteriormente se hizo como la gestión, la petición, los estudiantes estaban interesados en buscar cómo continuar, no parar allí, cortar ahí el proceso. Entonces Secretaría de Educación abrió esa opción, esa posibilidad y nos autorizó continuar. Y allí estamos, eso es lo que hemos realizado. Ha sido todo un reto, ¿no? Porque siempre, pues con los adultos que están dentro de su proceso laboral en el día, en la noche, en las tardes y en la noche nos reunimos tres veces con los diferentes grupos y hacemos el ejercicio pues de compartir experiencias. Hemos tenido que darle como un vuelco bastante grande a la estrategia, a la propuesta, porque siempre hay cosas que se les facilita a ellos, hay cosas que se nos vuelven un poco más complejas. Yo hice, acompañé el proceso cuando en la fundación, en la fábrica, se empezó el proceso de educación por una estrategia que se denominaba el SAT, Sistema de Aprendizaje Tutorial. Desde allá vengo como vinculado y con el interés pues de compartir y de promover estos espacios para que los jóvenes y los adultos puedan avanzar en su proceso educativo. Yo creo que la mayor motivación es que yo soy hijo de aquí, de la región. Soy egresado de la concentración, hice el proceso de cualificarme como docente y en todo ese ejercicio como de ir cualificando, de ir haciendo la licenciatura, la especialización, como que hay un ejercicio de reflexión interno de cómo, bueno, hacia dónde va orientado todo esto y uno se da cuenta de que en realidad en la posibilidad que uno pueda brindar opciones a la comunidad, a la gente, a los amigos, a las personas que conocemos acá, veo de que de alguna manera se va a ver reflejado en el bienestar de la familia. Con una persona que logre avanzar en su proceso educativo en una familia, si puede llegar hasta el nivel profesional, el entorno familiar cambia y hay otras, se generan otras opciones. Yo me considero como un ejemplo de ello, salir como bachiller del colegio, hice el proceso de irme cualificando y ahora considero que mi entorno familiar ha cambiado y que hay unas nuevas opciones y en mis hijos se van generando otras formas de pensar, en la familia también, y que son transformaciones que se dan desde el interior de las personas, desde su, podríamos llamarlo a eso como la parte de conciencia, de generar ese cambio en la forma de pensar. Y claro, claro que sí, uno observa que no es solamente un grupo poblacional, sino todos, desde los niños hasta los adultos. Pues la institución educativa La Libertad está aquí y siempre ha estado dispuesta a promover, a generar procesos de transformación de nuestro entorno, del corregimiento de sus veredas. Que hay un grupo conmigo, hay un grupo de docentes que sí, estamos muy comprometidos en todo este proceso y que entregamos lo mejor de cada uno cuando compartimos en ese ejercicio de desempeñarnos como docentes.